hola que tal mis amigos como estamos por aquí andamos una vez más y el día de hoy voy a hacer un pequeño review de un aparato que me acaba de llegar de hecho lo ordené y la mera verdad estoy muy ansioso por abrirlo porque es uno de los aparatos que me hacen falta para completar todo el equipo que tengo entonces ya compré los demás ya los tengo por allí ya los estoy usando es un equipo muy bueno para usar con el job link de parte de este a fiopis y ustedes saben que yo soy un fiel seguidor de fiopis y tuve que ordenarlo porque de hecho no lo tenía en las tiendas y aquí tengo el paquete que me acaba de llegar desde viene desde el estado de florida creo que tengo unos amigos que están por allá por florida les hubiera dicho que mejor me lo hubieran comprado me lo hubieran dado ellos pero pues definitivamente hice la compra por medio de amazon y ahora pues vamos a hacer este pequeño review voy a a sacarlo y les voy a mostrar que lo que este trae adentro y pues también como se usa más bien porque yo sé que muchos de ustedes no tienen mucho roce con este tipo de herramientas yo la verdad estoy innovando día tras día de sacar estas herramientas y usarlas en el trabajo y ya voy a hacer un vídeo de cómo se utiliza esta unidad tengo varias a varios como se llama varios lugares que tengo que regresar más o menos tengo como tres lugares donde tengo que regresar para hacer un diagnóstico correcto acertado sobre la presión estática de las unidades como están trabajando así que sin más ni menos vamos a abrirlo y vamos a ver qué trae bueno lo voy a abrir y ahorita le voy a mostrar a ustedes qué es lo que trae ya muy fácil aquí está y me aventaron con una cajita muy chiquita pero aquí están no sé si ustedes están familiarizados con el job link el job link es una aplicación que usted puede bajar y se puede usar gratis o si quiere usted hacer como reportes por medio del job link usted lo puede hacer pero tiene que pagar una membresía que alrededor son de 24 25 dólares por mes de el job link y puede usted crear reportes directamente desde su teléfono por medio de la aplicación y usted después de que termine de hacer un trabajo le hace llegar el reporte al dueño al dueño la propiedad obviamente donde está trabajando así que sin más ni menos vamos a abrirlo y es una de las piezas que yo les les acabo de decir que me estaba haciendo falta y dice aquí dice que aquí que puede medir en tiempo real caída de presión de el blower de los filtros de los collos y que trae multiple probes o sea sensores múltiples y se puede usar con todas las aplicaciones de job link así que puedo usar presión estática puedo revisar válvulas de gas a la misma vez con él y este se supone que trae los dos job links y trae a los probes para usarse en la presión estática y también trae las dos conexiones para la manguera que se usa para las válvulas de gas en pocas palabras dice que es muy reliable o sea muy confiable con una presión y una este una presión y una señal dependiendo independientemente de la locación alrededor de 350 pies es donde usted puede llegar y usar ese ese es el lugarcito bueno pues entonces se los voy a abrir para que ustedes lo pongan lo usted lo miren aquí está y pues que otras cosas les puedo decir la verdad no se lo recomiendo si usted no se dedica a hacer este refrigeración solamente o equipos pequeños realmente no le va a servir así que se lo recomiendo solamente si es que usted lo va a usar bueno entonces vamos a abrirlo vamos a abrirlo y va buenas a primeras trae el tubito y los conectores que se necesitan que se necesitan para checar la presión de entrada de gas y salida de gas de una válvula de gas luego después tenemos aquí otros dos envoltorios que probablemente ahí es donde vienen los aparatitos traemos otro paquetito aquí donde vienen las pilas incluidas parece que viene la las instrucciones también de cómo se utiliza aquí está y traemos parece que es todo aquí en la bolsita así que vamos a proceder a abrir de uno por uno y para buenas a primeras acabo de destapar uno y nótese que trae este como si fuera un gancho este gancho trae unos hoyitos a los lados no se los alcanza a ver y viene conectado con estas mangueritas aquí esto para que es obviamente esto es para medir la presión estática de el aparato si se fija viene ya programado como se debe de poner y usted pues solamente le va a quitar la parte de aquí se abre y este se programa aquí para la presión usted lo puede usar como presión estática número uno como presión estática número dos número uno y número dos y se le ponen las baterías y obviamente éste se conecta trae un imán aquí este es un imán en el cual se le pega se pega al metal entonces digamos que usted va a checar un aire condicionado y abre el pequeño hoyo hace un puerto para poder meter el el jugo la conexión nótese que aquí viene con una flechita y esta flechita le va a indicar el flujo de aire en la cual usted va a tomar digamos que éste lo va a poner el regreso pues lo va a poner así adentro del regreso y luego va a prender el job link para tomar la medida primaria que viene siendo el regreso luego tenemos el otro que es el da la secundaria que éste viene saliendo ya para el registro del supply y con éste en un lado le pone para la entrada y en otro le pone para la salida y creo que muy bueno y muy contento yo porque son son los aparatitos que yo estaba esperando y aquí tengo ya los dos aparatitos los cuales por medio de la aplicación ahora sí que este manos libres o sea wireless me puedo yo conectar la unidad en el ático y bajarme del ático no necesito yo estar allí para hacer las medidas yo puedo mandar a uno de mis empleados a que se suba y los pueda mover de puerto después de que ya haya yo tomado las las medidas entonces le vuelvo le digo es solamente para este si usted hace aire cohesionado no es para refrigeración esto es para aire cohesionado para revisar cuál es la estática de el flujo de aire que tiene este aparato todos los los las unidades traen cuántas pulgadas de mercurio es donde debe de estar la unidad para que usted tenga un porcentaje aceptable de flujo de aire entre los ductos entonces si usted es como como nosotros que tenemos los signos vitales una enfermera o un enfermero llega y nos toma la presión y este nos nos dice nos dice por medio de la presión si está alta o está baja entonces estos aparatitos es prácticamente lo mismo nos va a tomar el flujo de retorno y también el supply nos va a decir si es que tenemos una restricción demasiada en el flujo de aire y esto es para asegurar que esté tirando o llegando los cfms necesarios y que usted le pueda hacer un reporte completo al dueño así que muy contento porque ya llegaron los dos aparatitos que yo estaba esperando yo ya tenía uno pero no era job link no era wireless entonces con este ya se puede conectar directamente al reporte y ya no tengo que preocuparme por lo demás bueno ojalá y les haya gustado este vídeo sobre estos dos aparatitos y como le digo se puede conectar a la aplicación aquí está la aplicación de job link y voy a hacer un vídeo sobre cómo usar el manifold de el S-Man 3 y el S-Man 4 y voy a hacer un vídeo cómo usar los otros aparatos como cómo funcionan como se conectan a la aplicación así que espere ese vídeo que viene enseguida muchas gracias por el día de hoy por haber visto este vídeo nos vemos enseguida excelente noche para todos ace ball eléctrico